La primera edición de la Andalucía by Graves, presidente Pashimano, que se disputará del 26 de febrero al 3 de marzo. Nos acompaña el presidente de la Diputación de Jaén, el señor Francisco Reyes. Nos acompaña también la Casa de Córdoba, el Isabel Ambrosio. El presidente de la Diputación de Córdoba, el señor Don Antonio Ruiz, presidente de Octagon S2, el señor Don Xavier Barroflorín. También uno de nuestros participantes más ilustres, el señor Antonio Erbida, medalla de plata en Atenas 2004, también participante de esta nueva edición de la Andalucía by Graves. El alcalde de Inárez, el señor Juan Fernández. Y por último cerrará este turno de intervención el consejero de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, el señor Don Francisco Javier Fernández. Sin más dilación y para dar paso al turno de las palabras que nos ofrecerán estas personalidades, doy la palabra al señor Don Francisco Reyes, presidente de la Declaración de Jaén. Consejeros de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, el alcalde de Inárez, la alcaldesa de Córdoba, el presidente de la Declaración de Córdoba, Xavi, el señor Don Francisco Reyes, el director de la Declaración de la Junta de Andalucía, el director de la Autoridad del Gobierno. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, justo un día después de que la Vuelta de Ciclista Andalucía haya echado el pelón en su edición del 2017, presentamos hoy aquí otra o una de las grandes citas ciclistas del calendario nacional e internacional. Y en este caso, de bicicleta de montaña. La Vuelta de Ciclista Andalucía va y rey, que se va a celebrar, como bien se ha dicho, del 26 al 3 de marzo, completa una trilogía ciclista que pone de manifiesto un año más que la provincia de Jaén es un paraíso para la bicicleta, un paraíso para las dos ruedas. La Vuelta de Ciclista Andalucía, la Andalucía va y rey, y la Vuelta de Ciclista España, que un año más vuelve a recalar en la provincia de Jaén, son esos tres eventos del ciclismo que encuentran en la provincia de Jaén, en sus carreteras, en sus caminos, ese escenario ideal para un espectáculo, para que eso salga de la mano de una buena organización. Un espectáculo que nos permite difundir y promocionar la provincia de Jaén y, por supuesto, su amplia y validada oferta turística. Por un lado, entre los amantes de este deporte, que después o antes acuden a nuestra provincia para disfrutar de nuestros espacios protegidos, de las vías verdes, para disfrutar del psicoturismo, para practicar la bicicleta. Pero también conseguimos algo que nosotros es fundamental, que no es otra cosa que la reproducción mediática internacional que nuestro Jaén para su interior tiene a través de esta prueba ciclista que permite que se visualice el número importante de países que tienen una gran afición al deporte de la ropa, dos ruedas. Estamos hablando de promoción, pero, por supuesto, de algo que para nosotros también es importante y es el retorno económico inmediato que supone la realización de estas pruebas para una provincia como nosotros, como ahora nuestra y una provincia como la provincia hermana de Córdoba. Según los datos de la pasada edición, en torno a más casi de 17.000 asistentes, alcanzando una media de más de 4.400 diarios, un retorno económico en torno a los 5 millones de euros, creo que son cifras más que suficientes para apostar por este evento, el ritmo de primer nivel, que tenemos la oportunidad que se celebre en la provincia. Por eso yo quiero agradecer en primer lugar a Octavo la iniciativa de celebrar esta prueba en estas dos provincias del Ministerio de Andalucía. No son muchas las oportunidades que tenemos para conocer eventos deportivos de carácter internacional y, sin duda, esta es una de las más importantes. Pero, por supuesto, agradecerle a la Consejería del Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, a su consejero Javier, la apuesta clara por mantener este evento en estas dos provincias del interior. Sin el compromiso y, por supuesto, sin el apoyo económico de la Consejería del Turismo, esta prueba sería imposible celebrar. Por eso, muchas gracias, Javier, por tu apoyo, por tu compromiso por el interior de Andalucía y, en este caso, a través del apoyo, de la responsabilización de esta prueba ciclista. La quinta edición de una prueba que es importante para la provincia de Jaén y que el alcalde de Linares subió un perro desde el primer momento. Cuando se enteró de las dificultades que había desde el alineamiento de Jaén para acelerar esta prueba, enseguida puso su municipio a su disposición. Primero, por promocionar Linares, que reúne una amplia oferta turística y bastante diferenciada. En torno a Cástulo, el museo, el espacio Tibero, Ciudad Tibero-Romana de Cástulo, como este mismo espacio en el que nos encontramos, donde se encuentra el centro de interpretación de la ciudad de Linares, pero también un espacio dedicado a Rafael o a Carmen Linares o a la cuba de la minería. También lo que supone la presencia de Linares en la ruta de Toro en la provincia de Jaén y otro proyecto desde el punto de vista turístico, como es aprovechar la minería o la costa de marcha de una mina visitable. Juan Fernando Fernández es consciente de la importancia que puede tener y que tiene el turismo en la ciudad de Linares, lo que puede aportar desde el punto de vista de la economía en el empleo y no quiso dejarla pasarle la oportunidad de que más de 800 ciclistas pudieran dormir en su ciudad durante estos tres días, comer y consumir en una ciudad como Linares. Y era consciente que lo que pone el ayuntamiento de Linares no es un gasto, sino que es una inversión que tiene, además de la promoción, un reporte inmediato desde el punto de vista económico. Por lo tanto, reitero mi agradecimiento y mi felicitación a Ótago por la realización de esta prueba y mantenerla en una provincia como la nuestra, la de Córdoba, y por supuesto al consejero del turismo, al compromiso que el gobierno de Andaluz tiene con el ciclismo, con el deporte, para utilizar el deporte desde el punto de vista de la promoción y que a ciudades como Linares y como Córdoba están en un sede, pues seguro que nos viene muy bien, como bien dice la alcaldesa de Córdoba, desde hace algunos años, algunos años de la que tiene la responsabilidad. Y por supuesto, Antonio, nosotros otra mujer de la Diputación Provincial vamos a ir apostando por este tipo de eventos, por lo que supone para nuestra provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Turno ahora para Isabel Amusio, alcaldesa de Córdoba. Buenos días, buenos días a todos, consejero, presidente de la Diputación de Jaén, presidente de la Diputación de Córdoba, alcaldesa de Córdoba, alcaldesa de Jaén, autoriales, no, alcaldesa de Jaén, alcaldesa de Jaén, alcaldesa de Jaén, muchas gracias a todos por estar aquí y por recibirnos una vez más presentando esta séptima edición ya de la Andalucía by Christ. El lapsus, Juan viene, que tenía en la cabeza, lo primero que quería exponerles a todos ustedes, es que quizás lo más relevante de esta séptima edición, como decía, es que no estamos en la ciudad de Jaén, estamos en la ciudad de Linares. Y no estamos en la ciudad de Jaén, pero desgraciadamente con el gobierno municipal de esta ciudad, pues tuvimos, yo diría que, poca sensibilidad y al final tenemos que buscar una nueva ubicación. Con preocupación, pero la buscamos. Y nos encontramos con la agradable sorpresa que el primer día que visitamos al sualcalde de esta ciudad, pues tardamos poco menos de 30 minutos en llegar a un acuerdo que yo creo que va a ser absolutamente satisfactorio para todas las partes. Yo creo que era importante explicar el porqué estamos aquí. Una vez hemos estado aquí, pronto nos hemos dado cuenta de las enormes posibilidades que tienen los recorridos que vamos a hacer aquí en Linares, la gran acogida que estamos teniendo en esta ciudad y, por tanto, retirar mi agradecimiento, estamos encantados y espero que podamos estar muchas más ediciones aquí en Linares. Como se ha dicho también, esta séptima edición, parece que hace cuatro días, siete años, siete años. Y se ha dicho aquí, pero yo creo que también es bueno recordar, esto al final nace de una sensibilidad muy especial de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía para hacer cosas de nivel en el interior. Yo creo que la Andalucía, la Junta, pues obviamente está invirtiendo mucho dinero en todo lo que es la costa, lo que es normal, en muchísimas cosas, pero hacía falta que encontráramos un producto para que el interior también se sintiese de alguna forma querido y que además fuera un proyecto rentable desde cualquier perspectiva. Y nació la Andalucía Bayreis. Sin duda, en estos momentos somos de las tres mejores pruebas que hay en el mundo en este contexto de pruebas de larga duración. Sin ninguna duda, yo creo que en siete años hemos estado, estamos en el podio y espero poder pelear por algún día estar en el primer escalón de este podio. Estoy seguro que lo vamos a conseguir y lo vamos a conseguir, como decíamos antes también, porque entre todos estamos haciendo la fuerza. Las instituciones públicas, que duda cabe, que sin su soporte, no solamente económico, también a la hora de gestionar permisos, recorridos, etcétera, etcétera, etcétera. Veo aquí la Bordia Civil, policías municipales, todos ellos nos ayudan. También nos ayudan nuestros patrocinadores. Tenemos muchos que son muy importantes. Todo esto hace posible que cada año lleguemos al tope admitido por la UCI, de esos 800 participantes. Aquí mi amigo, el señor Elmida, luego nos contará un poco cómo lo viven esos participantes. Pero creo que también aquí hemos conseguido un mix muy potente, el hecho de tener profesionales, de tener medallistas olímpicos, con gente amateur, que lo que quiere de alguna forma es medirse, convertir la Andalucía Biklays en una experiencia y poder participar junto a ellos de estos magníficos parajes. Lo ha dicho Antonio antes, yo llevo muchos años apuntándolo. No hace falta construir infraestructuras. Las infraestructuras las tienen ustedes aquí y son de primer nivel. La gente queda poca abierta. O sea, la gente que participa en esta prueba, todo el mundo quiere volver y el que no vuelve cuenta las excelencias. Con lo cual yo creo que estamos en el buen camino. Estamos también en el buen camino, no somos capaces de generar empleo. Bueno, era un tema, era un objetivo, ya generamos empleo. Generamos una riqueza importante, como apuntaba Paco Reyes el año pasado, la Universidad de Jaén nos hizo un informe para ver realmente esto que todos teníamos en la nariz, en el olfato, de decir, oye, esto, pero realmente, bueno, pues más de 5 millones de euros de retorno directo, con lo cual yo pienso que estamos en el buen camino. Por mi parte, nada más, en el arte este año arrancamos en Córdoba, los tres primeros días estamos en Córdoba, el día de traspaso estamos en Andújar, que lo va a decir la presencia de la planta de Andújar aquí, y los tres últimos días estamos aquí en Linares. Hemos conseguido, a priori, yo creo que vamos a superar, una vez finalizado el evento, podremos hablar, pero creo que vamos a superar con bastante, vamos, de manera holgada, la repercusión que vamos a tener en medios internacionales, muy importante, cobertura como cada año en Canal Sur, en Televisión Española, y un número muy, muy, muy importante también en redes sociales. A nivel deportivo, insistir que volvemos a tener a los mejores, insistir en que yo creo que hemos creado otra vez unos recorridos preciosos por la Seba de Córdoba y los recorridos nuevos de este año de Linares, creo que va a ser satisfacción de todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chavillero. Si nos permitís, antes de seguir con el turno de intervenciones, vamos a dar paso al vídeo promocional de esta séptima edición de la Andalucía by Grace, presente en Pachimán. Bueno, queríamos esperar que estuvieras aquí al escenario para comentarnos un poquito algunas de las novedades de esta séptima edición, que no son pocas. Comentar a Chavillero Arturí alguna de ellas, pero quizá la más importante, si te os puedes preguntarles, que en este año se ha convertido la competición, ha pasado de parejas a categoría individual. Cuéntanos un poquito cómo ha reaccionado el mundo de los mountain bike, gracias a esta decisión. Parece ser que ha habido divorcios, ¿no? En la carrera por parejas ya las ha tenido que reinventar, reinventar la individual. Y por más aparte, agradecer la presencia de todos, instituciones, sus representantes, juventud, que también veo chavales que posiblemente sean ciclistas en el futuro, así que dar las gracias a todos por vuestra presencia. Y como bien dice Xavi, a nivel de la organización, pues si habéis cambiado de formato en la carrera, que al final no habéis cambiado nada. Al final sigue siendo la Andalucía by Grace, con grandes recorridos, y si vemos la lista de inscripciones, no ha variado en nada. El hecho de que se ha cambiado la carrera por equipos, pues no ha cambiado nada. Las ansias o las ganas de querer participar en la Andalucía by Grace, tener los mismos participantes, los mismos enemigos, tendré en los próximos días. Así que yo creo que también es un formato novedoso, porque aquí es que no muchas carreras hacen este cambio, de pasar de un formato ya con éxito, que es el formato de caras por etapas y parejas. Hacerlo a individuales es un riesgo, pero sí que es verdad que a través de la organización siempre estáis buscando innovar y mejorar. Y yo creo que también ha anidado, ha anidado que muchos participantes, que a lo mejor en un momento dado les costaba conseguir la pareja, porque al final sí que es verdad que participamos los profesionales, pero como bien apuntabais, nos interrelacionamos con los amateurs, con la gente que dedica a su tiempo libre de competir y eso hace que a veces no les sea tan fácil conseguir la pareja y bueno, pues esto ha facilitado que haya mucha más gente que pueda descubrir a la Andalucía by Grace, evidentemente. Pero aún así, aquí es que no, cuando la gente se apunta a este año estoy seguro que siempre lo ha hecho acompañado de alguien para hacer la romería, hacerla más llevable durante seis días. Cuéntanos un poquito también, parece ser que estos han sido tus últimos Juegos Olímpicos, los que se disputaron en Rio de Janeiro, pero que bien vas a competir aquí y optando, según dicen las apuestas, optando a la victoria final. Cuéntanos un poquito, ¿por qué has cambiado de especialidad? O bien, ¿cómo te has sentido con este cambio? ¿Qué te voy a llamar a todo? ¿Qué te voy a llamar a Cross Country y viceversa? Sí, este año, pues, bueno, a finales del año pasado, tuve una decisión de dejar la disciplina de Cross Country, la disciplina de Cross Country, quizás la más conocida, digamos, la que sale más en la tele, que es la disciplina olímpica. Es una horita y media de carrera que pasa todo muy rápido, es una disciplina con la que nací en el mundo del mountain bike y he hecho durante los últimos 20 años y, como bien dices, pues, me ha permitido ir a los Juegos Olímpicos, durante cinco Juegos Olímpicos, campeonatos del mundo, campeonatos de Europa. Pero sí que es verdad que cuando empecé hablando de los días by Grace, allá en el 2011, que fue la primera edición en la que participé, pues, a ser enganchés y a un saludo de la carrera por etapas, las carreras por etapas, y, bueno, pues, durante estos años me he mantenido la disciplina corta, pero sí que es verdad que también un poco la edad también hace que sea ley de vida, ¿no?, que yo tenga mucho más fondo, mucha más resistencia a la larga distancia y menos a la corta y ha hecho también que, bueno, que tomase la decisión, ¿no?, después de este año dedicarme a una disciplina, pues, también me motivaba mucho cambiar a hacerlo a la disciplina de larga distancia, a carreras por etapas y, bueno, pues, arranco mi nueva etapa en el 2017 con la Andalucía, después sí que la haré con un par de carreras más durante el año, pero la verdad es que con mucha ganas, muy motivado y, bueno, el hecho de que haya cambio de disciplina no quiere decir que me haya relajado, sino que casi, casi, bueno, seguramente estoy entrenando mucho más que lo que entrenaba para correr una hora y media, dado que el recorrido de Andalucía exige, pues, estar en una condición física elevada. Y sabemos que has estado un poco empollándote estudiando los recorridos, dicen que será una de las ediciones más rápidas de toda la historia de estas siete ediciones. Dependerá de vosotros. Correcto, pero cuéntanos un poquito cómo has visto los desniveles, qué te parecen las nuevas etapas de la ciudad de Linares, las otras, la mayoría de ellas ya las voces, cuéntanos un poquito sobre el recorrido. Pues, este año he visto un recorrido muy difícil. Como habéis podido ver en el vídeo, pues, son etapas muy variadas, además la organización la ha sabido hacer muy bien, porque empezamos de una manera así un poco light, ¿no? una columna de 34 kilómetros que de ahí no tiene nada porque quieras que no, al final, cuando corres así de manera individual no tienes referencia de la láctea de atrás, así que siempre vas con la turbina que digo yo a tope y luego pasamos a etapas, pues, de 75, la zona de Córdoba, zona que ya conocemos desde hace años, la zona de Andújar con su bajada famosa de los caracolillos, pero luego la subida de asfalto larguísima que hay y esta traducía en especial, por lo que he visto, va a ser como si hubiera un buen edificio. Como subir a la montaña de Berés, porque quieras que no, como veías, hay 400 kilómetros de carrera por diferentes terrenos, pero hay 8400 metros de desnivel positivo, eso quiere decir que subiremos, cada etapa se va subiendo pues 1500 metros, 1300, 1100, y al final, la montaña de Berés son 8800 metros, así que, quieras que no, las dos últimas etapas de esta Andalucía de la iglesia va a ser como ya pasar del último campo base, ¿no? para ya hacer cima y estas dos últimas etapas en especial, yo creo que van a ser las más duras, teniendo en cuenta siempre que los corredores cuando hacemos carreras por etapas, la tercera, la cuarta etapa es la etapa en la que pasas la crisis, ¿no? es un poco fresco, pasas la crisis, la tercera, cuarta etapa en función del corredor, pero estas dos últimas etapas van a ser demoledoras aquí en la zona de Linares con una etapa de 103 kilómetros que puede ser la etapa fácil según dicen, pero ojo con la zona de la Carolina que me han dicho que bueno, que en el bosque sube y baja pasaremos, pasaremos de unos kilómetros iniciales como más llanos, más llevaneros con mucha velocidad a una zona muy rompe, piernas que la Carolina y volver y luego la última etapa que siempre la peor de todas, ¿no? Cuando ya lo ves todo hecho pero no te queda llegar a la cima de Linares o sea que va a ser la última etapa aquí de Linares de 99 kilómetros va a ser yo creo la más dura sobre todo para los profesionales al final para la gente que vaya por detrás la gente que disfrute de la carrera la gente que tenga tiempo de mirar los paisajes y de apreciar los paisajes que los profesionales muchas veces nos descuidamos de que en un tapar no es solo salir en la primera línea de los resultados sino que disfrutar también de lo que nos ofrece la organización pues todos aquellos que van por detrás van a disfrutar de estos dos días últimos dos días en Linares y se les va a hacer como digo yo como decimos en Cataluña se les va a hacer pelota ya veréis va a costar llegar a Linares una última etapa de Linares que dará a conocer a los vencedores de esta séptima edición y se hará allí en el recinto frial la entrega de premios correspondiente pues Antonio muchísimas gracias y suerte en esta nueva edición de la Andalucía de la Iglesia fuerte aplauso muchas gracias bien muy buenas tardes a todos me corresponde dar la bienvenida aunque después de lo que ha dicho Linares y lo que habéis visto en la pantalla que por cierto la pantalla si la dejáis aquí no nos importa nada no hemos tenido otra mejor nunca una mala vida me corresponde darle bienvenida como no al consejero de turismo y deporte gracias consejero por tu apoyo sabemos que sin esa disposición y sin ese patrocinio nos tenemos aquí ahora mismo y a la organización por supuesto por confiar en la ciudad de Linares es cierto que lo hemos aprovechado desde ese interés de otro ayuntamiento pero eso es lo de mí es cierto que aquí también estamos acostumbrados a eventos deportivos de primer nivel por supuesto bienvenidos al presidente de la Diputación a la Contra Unión a los concejales de Córdoba a la concejala de Córdoba al diputado de Córdoba a Yolanda la alcaldesa de Carolina Pilar nuestro del grande de turismo Paco al alcalde de Andújar como no Isabel muchas gracias por estar aquí bienvenida a la alcaldesa de Córdoba con la que le traen un cariño especial y decía antes que gracias por ayudar de alguna manera es un apoyo importante para estos dos paraísos del interior de acuerdo mejor lo decimos de Jaén porque no fue así que se acuñó hace tiempo y bienvenido a la delegada del gobierno que se me olvidaba y al parlamentario es que son tantos que al final uno por cumplir siempre se va a olvidar decía que en esta ocasión y precisamente por el apoyo recibido de la Diputación en este caso vamos a celebrar una prueba que como digo estamos acostumbrados y que ya no solamente lo decía Isabel no solamente la importancia económica que pueda traer que realmente nos trae la promoción está en que ante el mundo precisamente por ese seguimiento de las redes por ese seguimiento deportivo los programas el mismo canal sur habrá un seguimiento enorme de la prueba esto nos promociona a nuestro territorio desde luego nos promociona pero la promoción debe ser en este caso socioeconómica sociodeportiva de alguna manera estas pruebas deportivas dinamizan muchísimo a la ciudad y sobre todo de alguna manera también incentivan a la práctica deportiva se me olvidaba que hay un colectivo de jóvenes aquí que van a colaborar como voluntarios a los que les damos la bienvenida también los chicos y las chicas van a colaborar como voluntarios en la prueba y que van a disfrutar de primera mano de esos recorridos que aunque sean difíciles van a ser preciosos desde luego los que compiten no les va a dar tiempo a ver esas maravillas que van a ir viendo nosotros en concreto hay una etapa en la que se visualiza perfectamente todo nuestro distrito minero que llega hasta la Carolina hasta la Carolina del que estamos muy orgullosos y que es para verlo despacio si ahora no tenéis la oportunidad hacer el recorrido más lentamente cuando podáis porque merece la pena en nuestra historia y al mismo tiempo lo que nos da identidad desde el pasado para el presente y que queremos aprovechar también como proporción de futuro y como nutriente económico también para la ciudad que tenemos que diversificar porque aunque nosotros hemos sido dominantes de la industria que siempre todos sabemos la crisis industrial que se está sufriendo en este país en Europa y que dado que en los países de Oriente ahora mismo se fabrica todo y la situación que hay eso nos ha dejado un poco desatendidos en ese minister y estamos pasando a la canuta en el sentido de que tenemos que darle nuestro talento desarrollar nuestras propias tecnologías y sobre todo incentivar y alimentar las empresas de bajas tecnológicas que es lo que estamos haciendo aquí con un itinerario de incubación y aceleración de empresas y de vinilaje también dicho esto a mi me queda poco por decir salvo volver a dar la alcance a todo el mundo y como no a los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado ellos van a hablar por la seguridad van a apoyar como siempre a través de grandes profesionales y además por vocación que también hay muchísimos practicantes de este deporte dentro de estos cuerpos la policía local por supuesto por esta protección civil y la cruz roja y todas esas personas que son importantísimas y es un aditivo y un complemento absolutamente necesario para que nos sintamos seguros para que nos atiendan si algo nos pasa y sobre todo para que todo se desarrolle con absoluta normalidad Linaria es una ciudad que recibe a todo el mundo con los mazos abiertos desde nuestros orígenes nuestros orígenes mineros y de hecho mencionaba para que un paciente de deputación de género de asignamiento en torno a cántulos que han venido los primeros pobladores los primeros fenicios los primeros asentamientos íberos los romanos y que precisamente es una de nuestras acciones turísticas de lo que al cual queremos sacar muchísimos rendimientos y provechos porque es uno de los mejores yacimientos que en España incluso me lo puede dar alguna sorpresa en cuanto a la ubicación o la presencia de determinadas colectivas de antaño en la península de América por lo tanto muchísimas gracias por la confianza que habéis puesto en la ciudad de Vivales no os vamos a defraudar y por supuesto quiero desearos salud para celebrar la próxima edición también aquí porque vais a quedar contentos seguro de nuestro cariño de nuestro saber hacer y de nuestra receptividad muchas gracias y saludos a todos Muchísimas gracias alcalde y ya para finalizar el turno de intervenciones paso la palabra al señor Don Francisco Javier Fernández consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Medellín Buenas tardes a todos y a todas en primer lugar saludar alcalde gracias por acogernos hoy aquí presidente de la Diputación Paco Antonio la alcaldesa uno mira aquí cuando habla el último sabemos tú quién está sentado la primera fila y eso pero tenemos que cumplir con lo que había hecho el esfuerzo de estar aquí Chabé muchas gracias darles las gracias a todos y a todas por habernos acompañado cuando estábamos preparando esta intervención cuando estábamos preparando este acto con mi equipo nos quedamos con un par de cosas que nos parecían muy importantes lo primero es el retorno que tiene esta inversión en ese estudio que hablaba Chabé que habían hecho de valoración de retorno económico había un dato que nos parecía muy interesante de cada 100 euros renta 147 euros directo durante esta semana creo que eso es lo que podemos valorar no valoramos o sea no podemos valorar aquello que viene la gente a vivir pero sí podemos valorar eso y creo que es una buena inversión y eso es lo que justifica la sostenibilidad de nuestros actos la sostenibilidad de nuestros eventos y eso tenemos que ponerlo en valor ahora mismo tenemos un movimiento turístico donde los turistas no quieren ir a visitar sitios quieren vivirlo y eso fue otra de las cosas que nosotros trabajamos cuando estuvimos preparando este evento se había muchos vídeos veíamos muchas noticias veíamos mucha repercusión pero nos llamó la atención que también veíamos muchas grabaciones que estaban por cara en Youtube porque estaban por cara en Facebook que van con una copro donde podían ver todo aquello que estaban viendo el que había participado donde con una cámara desde una visión subjetiva podían enseñar lo que estaban viviendo en ese momento todos los que habían participado y eso es una de las grandes cosas que nosotros queríamos destacar aquí nosotros damos con esta carrera la posibilidad de vivir un territorio un territorio único como la Sierra Morena un territorio único como es el interior quiero deciros que la playa está muy bien nos ha caracterizado por el que mucho tiempo el sol y la playa pero naturalmente tenemos que descubrir que todo eso se puede complementar con el interior que no puede competir que no debe competir sino complementar que en un mundo en el que estamos ahora mismo donde los desplazamientos son tan fáciles permeabilizar esa playa hacer que el turista cruce el paseo marítimo y se adentre en el interior para seguir trabajando en Andalucía es la clave y esta es una de las herramientas uno de los instrumentos que tenemos que usar nosotros cuando nos agradecéis la colaboración de la Junta de Andalucía en esta carrera quizá lo más importante es el primer nombre el de Andalucía Bairro donde estamos haciendo que Andalucía sea la protagonista de una de un evento como ha dicho bien Javier uno de los tres más principales del mundo del mundo yo creo que cuando hablamos la última vez estábamos hablando de Nueva Zelanda había ahí por ahí y que seguramente si seguimos vamos a seguir avanzando y yo creo que otra de las partes importantes y que tengo que poner en valor la puesta en valor del alcalde es quien hace posible todos los profesionales todo el personal de Octagon todos los profesionales que desde la desde la consejería y desde la empresa de turismo andaluz también están colaborando pero sobre todo de los voluntarios de los voluntarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de quien cuidáis no solo de los que cuidáis durante esta semana sino también de los que nos cuidáis durante todo el año daros las gracias por este esfuerzo por este trabajo pediros perdón por este trabajo entra que os estamos metiendo pero que creo que sin vuestra colaboración esto no sería posible en definitiva yo creo que aquí juntamos todo juntamos la posibilidad de un rendimiento económico de un rendimiento de desarrollo que permita no crecer durante una semana sino durante las 52 semanas del año la posibilidad de hacer un turismo sostenible un turismo de deporte yo no sé si traemos deportistas que hacen turismo o traemos turistas que hacen deporte pero el caso es que vengan a Andalucía y somos capaces de enseñarlo con instrumentos como este y sobre todo poner en valor que eso que tenemos asimilado que tenemos interiorizado esas sierras o ese distrito minero que lo tenemos interiorizado también un instrumento para crecer económicamente para desarrollarlo este año la ONU ha decidido que sea el año del turismo sostenible para el desarrollo si es importante el apellido sostenible para el turismo más importante que esa sostenibilidad sea para el desarrollo que sepamos usar el turismo como un instrumento de crecimiento que supamos utilizar los recursos para mantenerlo y para seguir haciéndolo posible de que sean generación de economía y generación de desarrollo eso es lo que significa esta carrera pues Antonio has dicho que la crisis viene en el tercer cuarto día a mi esto da angluja en el cuando han puesto el perfil esa bajada para después subir y eso en el momento de crisis ustedes tienen mucho mérito ustedes tienen mucho mérito pero ustedes lo que tienen que hacer es difundir que en Andalucía se va a hacer esto la Andalucía tiene la posibilidad de ofrecer esto y mucho más y vuestro esfuerzo de verdad que para nosotros vale la pena soy los verdaderos protagonistas y soy los que tienen que difundir lo que es Andalucía darle las gracias a todos y decir que la Junta de Andalucía va a seguir colaborando va a seguir cooperando porque es un gran instrumento para el turismo y para el desarrollo de Andalucía muchas gracias aplausos